Hola a todos, soy CatGameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del gato Tom, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, soy CatGameplays, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión jugaremos a Tom Cupido, un minijuego de MyTakingToon 2. Para ello tenemos al gatito Tom Cupido que disparará sus flechas del amor a la gatita Ángela que como veis está en la diana. Debemos disparar todas las flechas posibles a la gatita para que de esta manera se conquiste y Tom pueda conquistar a su gatita y se enamoren y sean felices para siempre. Pero hay que tener mucho cuidado, si las flechas se bloquean entre ellas, perderemos el amor de Ángela y Tom quedará soltero. Así que debemos de disparar con certeza para que esto no pase y Tom pueda conquistar a su amada Ángela. Vamos a ello. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Tom! ¡Siga así! ¡Vamos! ¡Dispara, Tom! ¡Bien! 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 ¡Toma! ¡En la diana! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Siguiente nivel! ¡Nivel 8! ¡Vamos! Como veis cada vez es más difícil, ahora ya la diana se mueve en direcciones contrarias. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Bien! ¡Toma! ¡Disparé perfecto Ángela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nivel 10! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Así se hace, Tom! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Que cada vez es más difícil! ¡Vamos! ¡Nivel 11! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Tom! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora hay que tener mucha puntería! ¡Queda una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Nivel 12! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Así se hace, Tom! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Toma! ¡Sí! ¡Así sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esto ya se pone muy difícil! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡He fallado! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Dispongo aún de dos vidas más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nivel 13! ¡Vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Así, así, así, Tom! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Wow! ¡Esa ha estado muy cerca de fallar! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nivel 14! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Bien ahora, eh! ¡Bien ahora! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así se hace, Tom! ¡Sigue así! ¡Ya tienes a Ángela casi conquistada! ¡Es tu momento, Tom! ¡Oh, no! ¡He fallado! ¡Sólo nos queda una vida! ¡Nivel 15! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, Tom! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Toma! ¡Conseguido! ¡Livel 16! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡He fallado! ¡Bueno! ¡He conseguido más de 12.000 puntos! ¡Vamos! ¡No!